A pesar que se han disminuido casos de COVID, la población se está acomodando ante dicha situación. En el área rural las personas se confían por diversos factores, agrega miembro del movimiento comunal nicaragüense. Por ejemplo, en las áreas rurales la gente vive a distancia, por naturaleza, entre comillas, porque una casa está por aquí y la otra está por allá. La otra es de que la gente va al mercado o va a la ciudad, que se yo, una vez a la semana a hacer su compra. Entonces eso le permite tener menos contacto social en términos de grandes grupos. La otra situación es que la gente en las comunidades, pues como tiene la comida ahí a la mano en términos de recursos propios, pues entonces igual tiene que ver también con el régimen de compras. De tal manera que a estas alturas se observa un nivel como de confianza, como de acomodamiento en algunas partes, incluso no solo en el área rural, sino que en el área urbana. La gente está teniendo mucha confianza y eso es peligroso desde el punto de vista de la aparición de la enfermedad. Incluso ahora que estamos teniendo otras formas de expresión de la misma en cuanto a que hay un nuevo virus, en cuanto a que las fiebres, las expresiones, las dolamas, como se dice en el campo, son distintas a las anteriores, los efectos. El picado recomienda no descuidarse de otras enfermedades que están en las comunidades. Recordemos que siempre puede estar el dengue, puede estar la malaria, puede estar el chikungunya, y no podemos descuidarnos, incluso en estos tiempos en los que hay bastante viento, en el que, digamos, están transitando de manera natural, producto de los vientos y otros aspectos, el polvo, distintos virus y hasta bacterias. En ese orden, pues el llamado del movimiento comunal a que mantengamos siempre firmes las medidas sanitarias relacionadas al tema del distanciamiento, aunque se esté en el área rural, ya no digamos en el área urbana, que se mantenga siempre la medida del lavado de manos y ya no digamos el uso de la mascarilla. La mascarilla es un recurso que tenemos que usar de manera permanente. Datos del Ministerio de Salud refleja que del 4 al 11 de enero se diagnosticaron 37 casos positivos y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez